Soy Liguardo Andrés Castellanos, soy abogado y emprendedor digital. Castela es una herramienta tecnológica que funciona desde internet para darle visibilidad a los procesos de contratación, para acercar a las personas, ya sean funcionarios, ya sean contratistas o personas que quieran hacer negocios con el Estado o que a lo mejor quieran hacer control social a los proyectos del Estado con los procesos de contratación. Lo que buscamos es crear un espacio, en este caso un espacio virtual, para que todas las personas interesadas en negocios con el Estado o en los proyectos ejecutados por el Estado sean capaces de tener cercanía con estos procesos. Ahora ya viene algo más común para la gente que son las redes sociales y Castela es una red con un nicho muy específico que es para todas las personas o empleados públicos o entidades privadas que les interesa visualizar mucho más la contratación pública. El factor humano juega un poder muy importante en todo lo que tiene que ver con la corrupción. Lo que buscamos a través de esta herramienta es acercar a las personas aún más a los procesos contractuales, generarles mayor visibilidad y de esa manera cerrar de alguna manera la ventana de la corrupción, minimizar las oportunidades. Si las personas participan en los procesos, ya sea como contratistas, como posibles proveedores, pero también participan haciendo control social, haciendo obeduría ciudadana, créeme que la oportunidad de ser corruptos se disminuye. Toda la información de contratos que se genera en Castela es de fuente oficial, es decir, es la información que el Sistema Electronómico de Contratación Pública o SECOP tiene de manera pública. Por lo tanto, esta información es totalmente confiable y está totalmente actualizada. Conocer Castela, las ventajas que yo vi es que es bastante amigable para cualquier persona porque él te segmenta completamente. No estás como de pronto desorientado buscando un tipo de contratación que te interese, sino que él mismo te da la herramienta y la posibilidad de segmentar en qué quieres licitar, en qué quieres contratar con el Estado. Castela ha tenido el apoyo del Ministerio de las TIC en varios momentos. Primero, a través del programa apps.co. En Medellín fuimos una de las empresas beneficiarias. Recibimos mentoría especializada en descubrimiento de negocios, asesoría en marketing, asesoría técnica y además de eso, un acompañamiento posterior para el eventual cierre de negocios. Queremos que las personas de Medellín se vinculen realmente con los procesos de contratación. Te reitero, no solamente con proveedores, también pueden ser veedores. La contratación es un proceso que nos toca a todos. Y lo que queremos buscar con esta herramienta tecnológica es llegar a ese público, acercarlos a estos procesos, empoderarlos y lograr que estos proyectos sean cada vez más útiles para el desarrollo de las ciudades.